Bueno amigos como estan y espero que estén super super bien Chicos hoy nos vemos con un video de ultima hora y eso es en serio Porque necesito que por favor todo el mundo vote Comente estas dos cosas que van a llegar o que quieren implementar en Blue Destroy Pero antes de comenzar quería mandarle un super saludo a todas las personas que han comentado en nuestro video Saluditos para el señor Jaide de Blue Destroy Ay bienvenido a nuestro humilde canal Más abajito tenemos al señor Néstor Ballestero y al señor Andrés López Y obviamente no podíamos olvidar al señor Akaza ¿Quién nos dice hola Kraken quiero salir en tu próximo video? Claro que si Akaza bienvenido y que gusto que te haya visto por acá y que hayas comentado de verdad Me alegro tener tantos fans hermosos como tu No siendo mas comenzamos Chicos este video es de ultima hora así que les pido por favor disculpen porque me faltó agregarle varios detalles Pero espero que por favor me entiendan y puedan responder a estas encuestas Porque son muy importantes La primera creo que ya todos la conocen Es esta que nos hizo el señor Loopt en el día de ayer Preguntándonos si nos gustaría que tuviéramos un sistema de pets Para los que no lo conocen es este sistema en el cual te dan unas mascoticas Y tu puedes utilizarlos para obtener habilidades pasivas Cada mascota te da una habilidad Este sistema ha sido implementado más que todo en Free Fire Así que el señor Loopt ha hecho esta encuesta preguntándole a todo el mundo si nos gustaría Pues la mayoría obviamente ha dicho que si Pero esto es en Youtube y en los grupos de Facebook Aunque tiene un gran porcentaje de personas que no les gustaría que esto sea implementado en Bloodstrap En Whatsapp hay 79 personas que dicen que si y 74 dice que no Pero a medida que se está hablando más de este tema Es muy importante hablarlo chicos Porque muchas personas desconocen que es esto o para que sirve Y de esto se trata porque las opiniones o lo que vayan a implementar a futuro lo estarán preguntando Y ustedes son los que van a votar y elegir que quieren y que no quieren Pero ojito presten atención a esto En la comunidad gringa 49 personas dijeron que no Y 8 dijeron que si Esto es en Discord Y no solo ahí En la comunidad de Brasil hay 40 personas que dijeron que no Y 2 dijeron que si Y en nuestra comunidad Nuestra comunidad española 38 personas dijeron que no Y 6 dijeron que si Esto quiere decir que mucha gente en el Discord no lo aprueba En las demás redes sociales gana pero por muy poquito Y sinceramente no me gustaría que lo implementaran Ya que hay muchas personas que estamos en contra de esto Ahora la segunda encuesta es aún peor Y esto casi nadie lo sabe O muy poquitas personas lo entienden diría yo Dice De manera similar el sistema actual La evolución de las armas Incluirá las skins personalizadas Finalización de muertes Bengalas de cañón Disparo de proyectil Emojis Y acabados exclusivos De la máscara de armas evolucionadas Hasta ahí todo marcha bien O sea yo diría que estaría perfecto Si esto sigue así Es prácticamente lo mismo que tenemos ahora actualmente Que son estas El sistema de evolución de armas O sea es prácticamente esto Nos trae Nos trae unas skins súper bonitas Pues es bonito ver las skins Y obviamente que se va a como personalizar Además que tendrá el juego ese de boquilla Se verán las balas salir La transmisión de eliminaciones Etcétera, etcétera Todo lo que trae un arma evolutiva Pero este mensaje es aún más largo Miren lo que dice Finalización de muerte Pues ya lo vimos Bengala de cañón Pues eso vendría siendo como el fuego de cañón Que se ve la luz cuando están saliendo las balas Y pues disparando proyectil Pues se ven las balitas por allá Cuando van caminando Cuando van llegando el objetivo Ese es disparo de proyectil Emojis y acabados exclusivos De la máscara de arma evolucionada Pues eso también lo tenemos ya Pero ojo aquí a esto Aquí está la trampa Evolución ofrecerá atributos O sea más daño Más precisión Más velocidad de carga ¿Dónde ustedes han escuchado esto? ¿Qué atributo es mejor para cada arma? Y también ¿Qué skill ponerte para potenciarlos? Sí señores Así como lo oyen En Free Fire Aquí es donde comenzó el Pai to Win Y sí Estoy seguro que muchos me dirán Pero ah no Cracken Eso va a ser gratis para todos Yo no creo que eso sea así Pai to Win Como el de Free Fire Pues en la misma publicación El señor Lutz Comentó esto Bueno los que no saben hablar portugués Les voy a hablar en español Para que lo entiendan Yo sé que muchas personas No saben hablar en portugués Yo les voy a hablar en español Y esto es lo que nos dice Las fichas de evolución Se ganarán O se ganarían En su propia ruleta En una especie de oro real Cada evolución requirió Una cantidad X o Y de tokens Y cuando me hablaron De oro real A mí yo no sé Ni qué me dio Yo dije ¿Qué? ¿Free Fire 2? ¿Qué le está pasando A mi queridísimo Lutz? ¿Por qué se está poniendo A bromear tan feo? ¿Recuerdan que yo hice un video Anteriormente Y les dije Que se estaba volviendo Pai to Win? Bueno Esta vez sí es en serio Si llegamos a probar esto Que gracias a Dios La mayoría Ya está votando en que no Espero que la mayoría También haga lo contrario Pero solamente Lo puso En mi grupo de WhatsApp Y la mayoría Votó 31 Que sí está de acuerdo Pero ojo Esto porque le faltaba Más cositas O sea Le faltaba más información Y por eso Estoy sacando este video Para aclarar Todas las dudas Y explicarle Todo lo que está pasando Y cómo será esta vuelta Para que por favor Reconsideren Esas 31 personas El voto que acaban de hacer Voten En no estoy de acuerdo No, no Mentira Igual esa es decisión De ustedes Pero yo en lo personal Sí votaría que no No quiero interferir En la decisión De la comunidad Pero algo es muy claro Si tú llegas a ver este video Por lo menos Ya entenderás Qué significará Eso de hacer más daño Y de tener atributos ¿No? Entenderán que Comprar atributos Es prácticamente Pagar para poder ganar Y obviamente Las personas que no tienen dinero Pues no van a ganar Ahora Ustedes que entienden Por esto O sea Que haya 31 personas Que haya votado Que sí Sin conocer muy bien En el tema Pues a mí lo que me dice Es que muchas personas Quieren cosas nuevas Y eso lo están pidiendo A grito Aunque muchas personas No saben qué es Lo único que saben Es que vendrá algo nuevo Lo que quiere decir Es que muchas personas Están decepcionadas O aburridas De que siempre El mapa sea el mismo De que todo sea muy repetitivo Y que por fin Vayan a implementar Algo nuevo La gente está sedienta Pero necesita cosas nuevas Eso es algo indudable Ahora chicos Es una pregunta para ti Que me estás viendo En este momento Qué opinas tú de esto Votarías que sí O votarías que no En las encuestas Del Discord En el servidor de Brasil Hasta el momento Hay 14 personas Que han dicho que no Y 4 han dicho que sí En el de nosotros Hay 24 personas Que han dicho que no Y 2 han dicho que sí Y en el de Estados Unidos Pues aquí le preguntó Un chico Ey bro Pero eso va a convertir El juego en Pie to Win A lo que contestó El señor Luke Le dijo Obviamente Eso no va a ser Pie to Win Eso va a ser Gratis Así que cabe la posibilidad De que esto también Sea muy gratis O sea Podamos tener un arma A la cual le podemos agregar Más daño Más velocidad O cualquier otro tipo De cosas Ojo Estoy aclarando Porque ojo Y luego terminan diciendo Ah Kraken Está diciendo que Spy to Win No bro En el comentario primero Dice que las fichas De evolución Se ganarían En su propia ruleta Una especie De oro real A lo que yo creí O creo Que quiere decir Porque ojo Eso está en portugués Quizá la traducción No sea la mejor O no sea la correcta Pero lo que yo entiendo Es que hay que gastar Oro real Y cuando a mi me hablan De gastar oro Por las fichas De evolución Pues yo entendería Que sería algo así como Comprar los tokens Esos que nos dan Para evolucionar el arma Eso se está haciendo Actualmente Pero ningún arma Trae más daño O menos daño O trae más Velocidad de disparo Ni nada de eso Y bueno Obviamente Eso a mi Me dejó Con muchas dudas Pero aclaro El le explicó Y dijo Muy contundentemente Que será gratis Porque free Quiere decir gratis O libre Libre Ya lo saben Anden conmigo Para que sepe Hablar más la guachu guachu Y bueno Déjame en los comentarios Que opinas tú Sobre esto